¡Abróchense los cinturones y prepárense para despegar! ¡Porque hoy nuestro vuelo será algo inusual! Subí a uno de los aviones que vuela más alto y rápido en el mundo. Aquí es donde los pilotos de Black Bear se adiestran. Yo controlé un dirigible gigante. ¡Ay, no tan inclinado! ¡Es excelente! Yo volé en el cielo sin avión, sin paracaídas, solo con alas en mi espalda. ¡Increíble! Ahora dan aire caliente. Ustedes saben que Charlie está lleno de aire y hoy le dará un buen uso. ¡Y despega! ¡Especantica popular para niños! ¡Pueblos locos! Inicio. Mecánica popular para niños. Hola, soy Elisa. Y yo Tyler. Y hoy iremos a volar, pero no de forma normal. ¿Es tuyo? ¿Sabes qué sería gracioso? Colocar a mi pequeño paracaidista en tu avión para que pasee y luego cuando esté en el aire se arrojara y... Sabes, creo que no le interesó. Hablando de tomar las cosas en serio, ¿no se supone que esto sería divertido? Tal vez tu paracaidista no cumpla con las normas de seguridad de los aviones a escala. Al menos tiene un paracaídas. Yo me lancé sin paracaídas. Y sin avión alguno, solo con un par de alas. Soy Kite. Tyler Kite. Hoy, al igual que las cometas, voy a planear. Volaremos a una altura entre 300 y 600 metros. El piloto de nuestro vuelo será Michael Robinson. Hola, Michael. ¿Cómo estás, amigo? Michael, ¿no deberíamos saltar de la cima de una montaña o algo así? ¿Cómo despegaremos esta cosa? Tenemos un malacate hidráulico al final del campo. Tirará de nosotros como si fuéramos una cometa. Espera un segundo. Por favor, aclárame una cosa. ¿Volaremos con tela y tubos y tirarán de nosotros como si fuéramos una cometa? Sí. Ahora solo queda indagar. ¿Qué hacemos primero? Primero revisamos el viento. Queremos despegar con viento porque de esa forma no se elevaremos muy rápido. Ahora te coloco esto en las piernas. ¿Sí? Justo ahí. Cómodo. Tu rostro al frente. Ahora engánchate aquí. La línea de abajo. Por debajo. Estírate bien. ¿Listos para despegar? Aquí vamos. Para despegar. ¡Oh, increíble! ¿Así te parece? ¡Es excelente! ¡Ay, Michael! ¡Esto es grandioso! ¡Desde aquí arriba se ve todo! Sí, estamos como a 300 metros. ¡Casi 300 metros! Sí. ¿Cómo se vuela esta cosa? Tira un poco a la izquierda. Sí. ¿Sí? ¿Lo ves? Tiramos. Ahora tira a la derecha. Vamos a la derecha. ¡Qué bien! ¡Ya tenemos suficiente altura! Soltaré la cuerda. Habrá turbulencia. Ahora estamos libres. Es la mejor parte. Estamos descendiendo. Por favor, tengo náuseas. ¿Ah, sí? En el planeador siempre caes, así que buscan aire que se eleve. Lo llaman termales. Y ahora estamos en una. ¿Sientes cómo nos levanta? ¿Lo sientes? Sí. Es muy especial cuando nos eleva. Una termal es aire caliente. Sale de las nubes, de los campos, estacionamientos, pantanos, en concreto, de cualquier punto caliente. Aléjense de los verdes y azules. Las plantas y el agua enfrían el aire. Y eso haría que caigan. Ahora tú volarás. Ahora es tuya. Ah, creo que iré hacia allá. Sí, sí. Ahora para el otro lado. Terminaremos esta vuelta y aterrizaremos sobre el césped. Sí. Genial. Eso es. ¡Estás volando! Ahora un poco de velocidad. Luego despacio. Despacio. Eso es. Cielos. Eso fue increíble, Michael. Volaste todo el camino hacia abajo. Tienes facultades. La cometa humana, Tyler Kite. A continuación, en MPN. A tres veces la velocidad del sonido, las cosas se calientan cuando prueba el simulador del Blackburn. ¡Aquí hace calor! Más adelante, en MPN. Esto es solo una prueba. Hoy realizaremos en este avión la máxima prueba. La maniobra Mongus. Los aviones van de alta velocidad a cero en el aire. Lo recuperará o se estrellará. Tres, dos, uno. ¡Fuera! Estoy girando. Es muy emocionante. Bien hecho, piloto. Pero la próxima vez no te diviertas tanto. Nix y Tix. ¿El paracaidismo es seguro? Bueno, sí y no. El paracaidismo puede ser peligroso. Hay una probabilidad entre 75,000 de morir. Sin embargo, comparando el paracaidismo, más personas mueren de picaduras de abejas. O golpeadas por un rayo. Y comparado con otros deportes, es más probable morir pedaleando, nadando, navegando, buceando, planeando, escalando e incluso boxeando. Sin embargo, siempre hay la probabilidad de que algo salga mal. Así que vamos. Hay otras cosas de que preocuparse, como ¿qué tal si me da miedo y me desmayo? Esto no sucede porque el miedo nos pone muy alertas. Además, los paracaídas de los estudiantes se abren automáticamente. Así que no se preocupen. ¿Puedo respirar en el aire? Sí. Es similar a sacar la cabeza por una ventana del auto. ¿Qué tal si golpeo una nube? No nos lastimaría. Tal vez solo nos moje un poco. Tal vez solo las eviten porque pueden ocultar algunas cosas peligrosas como edificios y árboles, cables eléctricos y agua. Además de eso, no tienen que preocuparse. Ah, y cuidarse de los caminos y las autopistas. Son peligrosas para aterrizar. ¡Hoy viene una nave por mí! ¡Una aeronave! Volando en un globo de helio. Este es un dirigible. Básicamente es un gran globo de aire. El helio es un gas que es más ligero que el aire, lo que hace que la nave sea muy ligera. Listo, estamos anclados y seguros. Muy bien. Este dirigible tiene dos motores y capacidad para nueve pasajeros. Pesa cerca de 6.000 libras o 2.700 kilogramos. Pero el helio lo hace tan ligero que puedo levantarlo. Deja de jugar, por favor. Él es el piloto Steve Tomlin. Es uno de solo algunas decenas de pilotos de dirigibles en el mundo. Elisa, vayamos a buscar tu casa. Muy bien. Primero tenemos que alejarnos del mástil hacia la zona de despegue de allá, así que dale a nuestro jefe de tripulación, Brian, la señal del mástil. De acuerdo. Amigos, ¿todo listo? Vueltenlo. ¡Uy! Ya estamos muy alto. Allí está el río. Mi casa está más arriba. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! Un dirigible no solo vuela como un globo. Sin ayuda, se quedaría quieto. Estos motores hacen que se eleve y se mueva hacia adelante. No tienen que ser poderosos porque el dirigible es muy ligero, debido a que el helio se expande o se contrae, dependiendo de la altura. Cada dirigible tiene un bayonet. Es como un globo dentro de un globo. Deja entrar y salir aire al subir o bajar el dirigible. Al elevarnos, el gas dentro del dirigible se expande, así que la bayonet se encoge. Al descender, sucede lo opuesto. Al bombear aire o dejarlo salir, las bayonets hacen que el dirigible mantenga su tamaño. ¿Qué pasaría si tiene una fuga? La presión del gas dentro de la nave es tan baja que, aunque tuviéramos un hoyo en la cubierta, escaparía muy despacio. Ni siquiera lo notaríamos durante el vuelo. ¡Ah! Es muy seguro. Los dirigibles fueron diseñados originalmente como naves espía. Ahora los usan para comerciales y para tomas aéreas en eventos deportivos. ¡Miren! ¡Veo mi casa! Esperen un segundo. ¡Esa es mi hermana! ¡Y esos son mis pantalones! ¡No se los presté! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ay, cuando baje! ¿Qué tan rápido puede girar esta cosa? ¡Uy! Gracias, Steve. De nada. Gracias por venir. ¿Dónde está? ¡Ven acá! ¡Regresa! ¡Dame mis pantalones! NPN ¡Hola! Hoy construiremos una máquina voladora. Y aquí tengo mis planos. No eso quisiera. Estos dibujos fueron hechos hace 500 años por la misma persona que pintó esto. Leonardo da Vinci. Y fue hasta 300 años después que alguien inventó una máquina voladora que eso hizo. El globo de aire caliente. O en francés, el Montgauffier. Bon. Oh, bonjour. Soy Joseph Montgauffier. Es el año de 1783. Así que, ¿cómo puedo tener este fantástico reloj? Eso no importa. Están a tiempo para ver la primera máquina voladora. ¡Desperen! Mi hermano Etienne está preparando a los pasajeros. Una oveja, un pato y un gallo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Yo? ¿Un pasajero? ¡Mongé! ¿Cómo puedo saber lo que pasará? Además, estoy muy ocupado. Estoy ocupado. Tengo que llenar el globo con esto. ¿Cómo se dice? Con humo de paja, paga que vuele. Los hermanos Montgauffier tenían la idea correcta. No era el humo lo que hacía que se elevara el globo. Era el aire caliente. Así que, intentémoslo. Recuerden, la seguridad primero. Intenten esto afuera y con un adulto. Hola, ¿cómo estás? Sí, necesitamos esto. Una pieza delgada de madera de balsa. Yo compré esta ala de avión en una tienda. Cinta, unicel, velas de cumpleaños, una bolsa de plástico, una secadora y un encendedor. Partan en dos el ala y unanla en forma de cruz. Tomen el unicel y péguenlo en el centro. Corten nueve velas en tercios y péguenlas en el unicel. Tomen la bolsa de plástico y tapen cualquier hueco y sujétenla a los cuatro extremos de la madera. El aire es un gas y cuando se calienta un gas, se expande, ocupa más espacio. Como el aire caliente es menos denso y ligero que el aire frío, se eleva. Así que, lo que necesito es un globo de aire caliente para probar mi teoría. Aunque, no tan deprisa, no tan deprisa. Aunque, tengo que admitir que te recuerdo cuando pienso en aire caliente. ¡Estoy bromeando, estoy bromeando! Si ven volando globos de aire caliente, será muy temprano en la mañana o al final del día. A esa hora, el aire es más estable. Durante el día, el aire caliente se eleva y el aire frío baja para sustituirlo. Eso crea lo que se llama un viento termal. Es impredecible, es peligroso y puede hacer que se estrelle. Para un viaje tranquilo, huelen cuando el aire sea más estable. Ya sea al atardecer o... ¡Uy! ¡Amo los experimentos por la mañana! Asegúrense de que el césped esté verde y húmedo, porque el fuego y el césped seco no se llevan. De acuerdo, Dan, ¡aire caliente! ¡Mantengan el aire caliente! ¡Fuego! ¡Cuiden de no quemar el plástico! Y por fin... ¡Tenemos un pasajero! ¡Igual que en el primer vuelo histórico! ¡Y despega! ¡Pon voy a eso, vejita! ¡Cuídate y escribe! ¡Envía una postal, lo que sea! ¡Te extrañaré! Adelantar Constantemente se buscan formas de mejorar los aviones militares Ya sé, tengo una idea ¿Por qué no colocamos las alas al revés? No, no despidieron a la persona que tuvo esa idea ¡Funciona! Porque las alas llevan el aire hacia el cuerpo del avión y no hacia afuera Tiene menos resistencia al aire ¡Vuela mejor! ¡Si miran el cielo, muy pronto los verán! ¡Vuela! ¡Rayos, vuela! Si alguien inventa un jet supersónico ¿Por qué yo no puedo hacer volar un avión de papel? ¿Qué es eso? ¡Ay, ayúdenme! ¡Aléjate de mí! ¡Viene por mí! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Ayúdenme, auxilio! ¡Ay, quisiera que vieras la expresión de tu rostro! ¿Y por qué no tuve una cámara? ¡Ay, aquí tenemos una! ¿Qué? El modelo de helicóptero que usé para asustarte tiene una pequeña cámara La policía la usa para vigilar cuando un helicóptero real es muy grande Yo debía entregarte a la policía por amenazar la vida de una anfitriona de televisión Parece que al fin me hiciste amigos Hola, entusiastas de los aviones a escala ¿Les gusta mi helicóptero? Sí ¿Quieren jugar con él? Sí Lo soltaste muy fácil Es que yo vuelo a veces más grandes Este es el centro de investigación del vuelo Driven Aquí veré el avión más rápido y que vuela más alto que se ha construido Volando al límite del espacio ¡Cielos! El SR-71 También conocido como el Blackbird ¡Esto es increíble! ¡Claro que sí! ¡Hola, Tyler! Soy Marta Von Mayer Marta fue la primera mujer en volar el Blackbird Hoy solo lo vuelan cuatro pilotos Marta es uno de ellos Es un avión impresionante, ¿verdad? Sí Su concepto era de avión espía Hoy en la NASA lo usamos para experimentos e investigación Un tipo de avión que nunca fue derribado ni capturado El secreto de la sorprendente velocidad, Tyler No solo está en sus motores Sino en la forma y diseño aerodinámico de todo el avión Estas son puntas movibles Capturan aire para los motores durante el vuelo Las puntas regulan la cantidad de aire que entran los motores para máximo desempeño Entre más rápido vuela un avión debe entrar menos aire Es esa característica inusual la que le da mayor velocidad que ningún otro avión en el mundo Cuando entres pisa con cuidado Cuida tu espalda Coloca los pies en los rieles de las ruedas, ¿listo? El instructor se sienta en la parte posterior, los estudiantes van adelante Hay muchos botones ¿Cómo memorizan qué hace cada uno? Para eso tenemos el simulador Y los pilotos que vuelan este avión son los mejores ¿Quieres probar el simulador y ver lo que se siente? Sí Ven conmigo Aquí es donde los pilotos del Blackbird se adiestran Este avión no solo va rápido, sino que vuela alto, hasta el límite Por eso los pilotos usan trajes presurizados que son casi idénticos a los que usan los astronautas Ahora intentaremos despegar La mano izquierda en el ahogador izquierdo Y tus pies en los pedales de frenado Pisa los frenos, adelante y avanza el acelerador Y con decisión militar, encendamos los post quemadores Velocidad de aire activa Despegado náutico activo Tira de la palanca hacia atrás Estamos volando, lo logramos ¡Esto es excelente! Al frente, al frente, al frente, al frente Me elevo demasiado rápido No, no tan rápido Quédate ahí Muy bien, estamos a seis mil pies y doscientos nudos Y acelerando El Blackbird vuela tan rápido que necesita dos pilotos El de adelante vuela el avión, mientras que el de atrás navega Despacio, despacio Demasiado, demasiado Vamos a 0.95 de Mach ¿Quieres volar supersónico? ¡Sí! Adelante, enciende los post quemadores al máximo Haz que se mueva este viejo Rompimos la barrera del sonido El Blackbird puede volar hasta Mach 3.2 ¡Eso es más de tres veces la velocidad del sonido! A esa velocidad, la fricción del aire puede derretir los metales en un avión ordinario Así que fabricaron el Blackbird dentitario resistente al calor ¡Hace calor aquí dentro! ¡Ah, sí! Los trajes se calientan Pero tenemos un buen sistema de ventilación Porque uno trabaja mucho cuando vuela un avión de estos ¿Ya notaste que volamos a 72 mil pies? Sí ¿Y a Mach 3? Sí Felicidades por lograrlo Es algo que no muchas personas logran Gracias Es más pequeño que un auto Pesa menos que una vaca Y vuela a 560 kilómetros por hora Es el avión jet más pequeño del mundo Este avión especial demuestra que no se necesita ser grande para volar rápido Fue diseñado para vuelo acrobáticos en los espectáculos aéreos El microjet Freedom ha actuado frente a 10 millones de personas alrededor del mundo Hoy tuvimos de todo Aviones espía, dirigibles a la Delta Sí, realizamos muchos vuelos locos hoy E incluso pudimos hacer amigos ¡Ah! Todavía falta un vuelo loco ¿Qué? Muy loco, ¿eh? Creo que tú eres el loco Solo míralo volar Listo ¿Listo? Vamos Da gracias a Dios que el dueño de ese avión no es uno de tus amigos Algo me dice que ya no seremos amigos ¡Hasta la vista en MPN! ¡Sailor! ¡Sailor! Gracias por ver el video